Cayo, y su significado es fiesta grande, fiesta grande. Ahí vamos a estar. Yo me siento honrado, así como las y los integrantes del gobierno, de haber recibido su invitación a estar el día domingo. Pero vamos a seguir haciendo cosas por este gran cerro. Se pudieron hacer algunas mejoras, pero faltan. No se puede techar, porque había una contradicción entre la tradición de este cerro, que los que nunca han ido, la gente va subiendo, se sienta en los lugares que ya están construidos para ello, pero muchos se vean alrededor del cerro, ¿verdad? Y desde ahí ven. Y también hay un palo alto para los voladores. Si le ponemos techo, ¿qué pasa? Se acaba. Entonces no va a haber techo. Pero sí vamos a rescatar ruinas. Que hay ruinas. Y sí vamos a hacer un museo de sitio. Hay muchas cosas que tenemos que hacer por este nuestro cerro de San Miguel. Es mi cerro. Yo soy Miguel. Yo soy Miguel. Entonces, yo feliz. Estoy medio, no enojado, pero sí sentido, de que no fue sacada a bailar las mejores bailarinas del gabinete. Verónica Vélez, Teresa Castro, de Finanzas. Este... Eé. Eee.